¡Hola! ¿Qué tal? Este es el video número 2 acerca de teoremas asociados a funciones continuas. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Bolsano, quizá el teorema más famoso, más conocido acerca de las funciones continuas. Vamos a enunciarlo matemáticamente y explicarlo gráficamente, intuitivamente, para finalmente pasar a su demostración. El teorema dice lo siguiente, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a b, de tal manera que en los extremos del intervalo se cumple que las respectivas imágenes son de signo distinto. Es decir, que f de a es positivo, mayor que cero, eso significa mayor que cero, que sea positivo, y f de b será menor que cero, o sea, negativo. Si los pusiéramos al revés, el teorema sigue manteniendo porque es sin pérdida de generalidad. Muy bien, entonces, si esto ocurre, existirá un punto en x, un x sub cero, que pertenece al mismo intervalo de tal manera que la imagen en este punto es exactamente cero. ¿Qué significa? Fíjense que es muy intuitivo, porque estamos diciendo lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo aquí una función, una función continua. Esto es importantísimo que dicha función sea continua. Supongan algo como esto. Entonces, pues me dice que el intervalo de existencia para esta función continua, a lo mejor es este, el cerrado a, b. Entonces aquí podemos ver que, pues este punto en a nos genera este punto, y esta es la imagen f de a, que como vemos es positiva. Por acá tenemos al punto b, que nos genera esta imagen de la curva, y su imagen, que está de este lado, es f de b. Ahí podemos ver que efectivamente se cumplen las hipótesis, f evaluado en a es positivo y f evaluado en b es negativo. Este es un teorema que nos dice que existe, por lo menos, porque pueden existir varios, por lo menos un punto en el cual la función vale cero. Y cuando una función vale cero, significa que es el punto de corte con el eje de las x. Entonces fíjense que este sería el x sub cero que estamos buscando. Vamos a demostrar que existe. Vamos a ver más o menos quién es. Bien. Vamos a crear al siguiente conjunto. Vamos a llamarle a este conjunto a, que está dado por todos los x pertenecientes al intervalo cerrado que nos genera el problema, que nos da el ejercicio, el cerrado a, b, tales que f evaluado en estos x son mayores o iguales que cero. O sea, están aquí todos los valores en x dentro del intervalo que nos generan imágenes positivas o cero. Se puede llamar este como el conjunto de positividad. Ahora, ¿qué característica tiene este conjunto? Pues si se fijan, es un conjunto no vacío y acotado. ¿Cómo sé que es no vacío? No es no vacío porque, por lo menos, tengo un punto donde yo sé que la función efectivamente es mayor que cero, que es f de a, por lo menos. Entonces ya con eso es no vacío. Y además de todo es acotado. Lo podemos ver porque, fíjense, si son los x que nos generan las imágenes positivas, en el gráfico que estoy aquí inventándome, pues serían todos estos x que están aquí. Todos x que están aquí son justamente los que nos generan imágenes positivas. Después, todos los x que están a la derecha ya no cumplen esta condición de positividad. Entonces, fíjense cómo es un conjunto que está acotado superiormente porque, fuera de él, tiene aquí, en todos estos valores, cotas superiores. Entonces, fíjense, si es no vacío y está acotado superiormente, entonces aquí podemos aplicar el axioma del supremo. Entonces decimos lo siguiente. Como a es distinto del vacío y es acotado superiormente, a necesariamente tiene un supremo. Ese supremo vamos a llamarle a' por comodidad. Ese es el número real que cumple con ser el supremo de este conjunto. Si este conjunto tiene un supremo, entonces a' pertenece a este intervalo cerrado, por supuesto. Porque finalmente el supremo va a estar dentro de nuestro intervalo. Y en este intervalo dijimos que la función es continua. O sea que entonces la función evaluada en el supremo es continua. Por lo tanto, si nos damos cuenta, se están cumpliendo justamente las condiciones para poder aplicar un teorema anterior, que es el teorema de la conservación de signos. Si no conocemos este teorema, aquí les dejo la tarjeta donde pueden dirigirse. Este teorema nos dice que si estas dos condiciones se cumplen, entonces existirá un entorno a' menos delta y de extremo a' más delta. O sea, va a existir una vecindad alrededor de a' que es el supremo, de tal manera que ahí se va a conservar el signo. Pero no sabemos de qué signo estamos hablando. ¿Cuál es el signo de a'? O sea, ¿cuál es el signo de f evaluado en a'? ¿Qué signo tiene? Muy bien. Vamos a pensar, pues obviamente tenemos aquí las siguientes posibilidades. Caso 1, el caso 1 es que la función evaluada en a' sea positiva. Bueno, sin embargo, aquí llegamos a una contradicción porque fíjense, si f evaluada en a' es mayor que cero, es decir, positivo, entonces a' pertenece a este conjunto. Pero fíjense que entonces también, por ejemplo, un número aquí, un número a2, también dentro del intervalo, por el teorema de conservación de signo, si aquí es positiva la función, también lo será alrededor, pero no se supone que si este es el supremo, tiene que ser la cota superior mínima posible, entonces hay una infinidad de valores que son positivos y que son mayores que a' y por lo tanto a no podría ser el supremo. Entonces, a' sería distinto del supremo de a. Muy bien, entonces llegamos a una contradicción. Vamos al segundo caso, caso 2. El caso 2 es que la función evaluada en el supremo, en a', sea negativo, o sea que sea menor que 0. Y fíjense que aquí también vamos a llegar a una contradicción, porque entonces, fíjense aquí en el entorno, si a' fuera negativo, entonces, este entorno sería todo negativo, sería todo negativo. Por lo tanto, el área de positividad podría ser esta, la que está a la izquierda, o a la derecha, de este conjunto. Entonces, el supremo del conjunto de positividad, pues sería a' menos delta. Por lo tanto, hemos encontrado un supremo que no es a' para el conjunto de positividad. Dicho esto, entonces, podemos decir que a' tampoco puede ser el supremo de a. Segunda contradicción. Si un número, entonces, no resulta que es positivo y no resulta ser negativo, ¿cuál es la única posibilidad que nos queda? Que f evaluada en a' es igual a cero. Entonces, fíjense cómo ya hemos demostrado el teorema. Hemos encontrado un número que pertenece al intervalo cerrado, tal que la función ahí, vale justamente cero. ¿Y quién va a ser además de todo? Es el supremo del conjunto de positividad. Y tiene todo el sentido, porque fíjense que si este era mi conjunto de positividad, pues el supremo de este conjunto es el último valor. Y por lo tanto, entonces, ahí es justamente una de las raíces de la función, es decir, donde f evaluada en este punto vale cero, la coordenada y igual a cero. De esa manera, entonces, es como se demuestra el teorema de Bolzano y vamos a seguir con los teoremas asociados a funciones continuas. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!